50, 50, fluma el alto, ya tu sabes, 2016 perro, para el percho, para el trofeo, especial dedicación, se oye el radio de frecuencia, desde hace 4 años metido en la delincuencia, son muchas las vivencias que traigo en mi cabeza, la perdida de mi madre y crecer entre la pobreza, pa' empezar, que mas les puedo contar, soy otro mas que elabora como central de metal, me la tuve que rifar, que me van a regalar, atrás de los del gobierno comenzaba a reportar, el río bravo, yo lo brincaba, con chivos maletas repletas de marihuana, sobre la lana por la mala, haciendo cueros de rana, pa' meterle los golazos a la poliamericana, soy mexicano, y es bien sabido, que suena el cuerno, todo por la ambición, del efectivo afirmativo, somos la maña, que empieza por los jefes, sus sicarios y sus guardias, Ando al acecho, por eso ando bien recio, hasta donde me manden, con estrategia me meto, un especialista en esto, no mas para ser honesto, metal esta protegido, por el radio tira el percho, Ando al acecho, hasta donde me manden, con estrategia me meto, un especialista en esto, no mas para ser honesto, metal esta protegido, por el radio tira el percho,